Hola amigos míos, ¿cómo están? Seguidores de las artes Ya... Hoy es un nuevo capítulo de Harto Arte con Pedro Amarillo Y lo que vamos a hacer ahora es... Esta vez, la diferencia de los trabajos anteriores que yo los hago por cuenta mía, por decisión mía Vamos a trabajar en un encargo que me hicieron ¿Ya? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Dos caballos de metal grandes, tamaño real pero de tamaño grande Porque en la naturaleza hay caballos de todo fuerte y de todas formas No sé si la gente sabe, por ahí está... Los diferentes tipos de caballos son El caballo chilote, que es un caballo chico, feo, que no me gusta a mí Parece que la gente anda montada sobre un perro Está el caballo inglés, que es un caballo estilizado, alto, que se usa en las carreras de caballo Está el caballo cuarto de milla, que es el que usan los americanos en las películas de vaqueros Siempre que se ve el jinete de las películas de vaqueros, brinca eso, está usando un cuarto de milla También está el caballo apalusa, que es un caballo manchado, así como los perros dálmatas Parece a los perros dálmatas que se los usan los indios en las películas de vaqueros El frisón, que es un caballo muy elegante, lindo, es un caballo negro, gigante, que se usa... Ese es el caballo frisón, venía de Friesia En Holanda Es un caballo elegante, muy bonito Las carrozas, sobre todo luces hartos que usan para los desfiles Están... Bueno, están los Pegasos, los unicornios, los centauros, que se equipa bajo caballo Y así, no se me ocurren más en este momento, pero hay una infinidad de variedades Y la que ahora más me pidieron, y por el esporte, que es grande, me gusta el caballo grande A mí, nos olvidemos también del caballo árabe, que es uno de mis favoritos en cuanto a mirarlo, como camina Es tan bonito el caballo árabe Entonces, eso ya sería como las variedades de caballos Y ahora vamos a hacer algo parecido, lo más parecido posible al cuarto de milla Que se usa en las carreras, ya, y son dos, recordemos que son dos Puede tardar mucho tiempo, pero estoy contento, es que ha pedido, me los encargaron Trabajar por encargo, igual uno está un poco presionado Porque... No es para uno, cuando yo hago las cosas para mí mismo, no sé Al final me gustan igual, pero cuando... Tiene que estar uno... Al juicio de otra persona, del cliente Siempre estar suspenso de que, a lo mejor... Aunque no creo, pero... Puede que no le guste, puede que no le guste en detalle Entonces, ahora vamos a... El día de hoy... Vamos a empezar, colega, una ardua tarea Hacer un caballo tarda alto, porque yo voy al detalle Las muñecas, las rodillas, todo tiene detalle, no es una lata lisa Además que la musculatura de un caballo, todo toma tiempo Piezas grandes, piezas chicas, todo tiene que ir cuadrando perfecto Y... Haciendo lo mejor que pueda Vamos a empezar el día de hoy Estamos a finales de agosto Yo creo que lo voy a tener a mediados de septiembre El par de caballos, y se van para una... Para una pista de caballos de carrera A donde mucha gente los va a ver Van a estar en la entrada principal Entonces... Para mí... Es una gran responsabilidad Un gran orgullo estar ahí Que me hayan elegido como artista Para... Estar en... El club hípico La Tormenta En Talcas, Chile A mediados del país de acá Entonces... Estoy contento Ahora, espero que todo salga bien Y... Bueno... A empezar Les voy a mostrar... Cómo ha continuado... El trabajo que estamos haciendo Con la cabeza que... Hicimos el molde el otro día Ya la estoy uniendo... A lo que viene siendo el cuerpo Ahí está la cabeza Y aquí está... El cuerpo... Yo lo uní... A una base firme Porque este es un caballo que va saltando... Saltando y va en el aire Entonces ese fierro queda para siempre Para darle... La altura... Ya... Y ese fierro... Yo fabrique una especie de columna vertebral firme Desde el cuello... Desde la nuca sale... Para que tenga un buen apoyo... Hasta acá... Así termina... Es un fierro que yo lo fui recortando... Para poder darle la curvatura... Y... Muy importante... Que esté muy bien apoyado aquí... Soldado... Con un fierro macizo... Le puse... Para acá... Y para acá... ¿Para qué? Para que tenga firmeza... Porque una vez que... Ya cerremos... Esto con lata completamente... No va a haber vuelta atrás... No se va a poder abrir... Si es que se hace de soldar... Por alguna casualidad... O un activote... Se cae... Lo mejor es asegurarse el tiro... Ya se fijan... Por ejemplo... Ahí va la... La columna vertebral esa... Que yo hice... Y desde... Y desde la columna vertebral... Yo saco esta tira... Con este recorte... Que rodea todo lo que viene siendo el cuerpo... Y le corto estas... Rayitas... Así para poder yo moldearlo... Por ejemplo... Aquí estamos en lo que es el poto... Y estas van hacia afuera... Entonces... Al mirarlo un poco... Se ve corto el poto... Pero es que... Hay que considerar que las piernas... El poto ha metido hacia adentro... Entonces las piernas vienen un poco hacia afuera... Y luego vuelven... Este es el caballo original... Que estamos... Diseñando... Ya... Entonces está el momento... Tenemos la cabeza... El cuello... Y el tubo... Voy a trabajar en esta parte ahora... Y voy a mostrar... Como yo... Moldo... Amoldo la... Las latas... Ya... Como tomo las medidas... Y... Ojo... Fijarse bien... Yo te lo recomiendo bien... Como van los huesos... Para allá... Para allá... Para allá... Para allá... Entonces ahí ya... Una vez que uno lo memoriza... No debería haber problema... Fíjense bien los detalles... Y traten de hacer... La mayor cantidad de detalles... Que uno le mete a una escultura... Tiene... Más calidad... Por ejemplo... Aquí... Esto es la yugular... Se fijan... Antes yo no la había hecho en otros caballos... Pero aquí va... Y luego se curva para acá... Esta es la vena gruesa... Que tienen ellos en el cuello... Y ahí ya... Lo pude lograr... Ahí vamos entonces... Quedan las patas... Las patas tienen harto trabajo... Pero... No es un sacrificio... Para nada... Al contrario... Son horas... Y días de entretención... Ya... Entonces continuamos... Ya... Aquí hay un gran avance... Con el que yo voy a aprovechar... Para mostrar... Como me voy llegando... Para las curvas... Para esto... Como lo hago... Por ejemplo... Lo primero que hice aquí... Fue... Yo estoy sacando aquí... El... La pierna... Se fijan... La pierna aquí... Fíjense que tiene una curvatura hacia allá... Y aquí también tiene un pellejito... Del rayito que va uniendo... Entonces... Y el poto... Aquí se ensancha... El ancha... El anca... Le llaman a esto... Es un poquito más ancha... Que... Esta parte... De la espalda... Ahí... Así es que para lograr eso... Yo... Soldé esta... Y para que se abra... Le puse... Esa pieza ahí... Entonces claro... Si la vemos de frente... Va bien... Entonces ahora... Yo voy rellenando... Y voy sacando... El piernón... Hacia atrás... Ya... Voy a ir mostrando... Para que se hagan una idea... De como uno... Hace la... El molde... Ya... Aquí lo que estamos haciendo... Supuestamente ahora estamos haciendo... El poto... Entonces... Aquí más o menos... Para que se hagan una idea... De como... Yo voy dando la forma... Recordemos que cada caballo... Es diferente... La cabeza se puede hacer igual... Pero... Todo tiene una postura diferente... Entonces... Hay variedad en el diseño... Pero... Para que se hagan una idea... Aquí... Aquí está... Esto está aquí... Donde sale... El cachete para casa... Así que este... Yo lo pongo... Y... Y... Lo... Lo... Y lo voy moldeando... Ahí el mismo... La misma escultura... Uno le va indicando... Más o menos... Cómo... Cómo... Lo guía... Entonces... Lo primero es... Hacer unas... Unas guías... Como las que hicimos recién... Pero después ya... Ir rellenando... No más... No es... No es complicado... La verdad... Entonces... Aquí... Ya tendríamos... El poto... Ya... Después tiene la cola... Y la cola... Que va por aquí... Pues... Sale desde aquí... El rabo... Como vemos... Tiene una columna... Continúa... Y aquí... Vamos a hacer una cola frondosa... También de movimiento... Que se va a llevar... En acción... Y aquí... Ahora... Hay el asulto... Y con ese... Incluso... Interterminado... Porque... Me voy a ir a... Almoza... Lito... Y otra vez... Aquí hubiere la cola frondosa... Másignant... Pero la sol... Ahí va a... Cabarrol... Siebré... Hay peuter que nos...? Que nos ponemos a subir vendas... Upró... Que nos ponemos a subir... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.